Hola bienvenidos, esto es Pasacuando Sucede de Noticias Tunes Y el día de hoy te traigo las noticias más importantes de esta semana Como El regreso de un personaje argentino muy querido a nivel internacional También las nuevas novedades de la D23 y nuevos proyectos Esto y mucho más en Pasacuando Sucede de Noticias Tunes Esta primera noticia nos pone muy felices a muchas personas y generaciones Porque el personaje de Mafalda regresará para el 2024 Que apareció por allá en los años 60, tuvo una serie de televisión en los 70 Y su película en 1981 Pero regresará a la plataforma de Netflix este 2024 No sabemos específicamente en qué fecha exacta, pero regresará No sabemos si tomarán o retomarán Parte de las historias que ya había terminado Kino Y algunas cosas que había hecho que posiblemente quedaron por ahí en el aire Y este personaje no regresará sola Regresará con Felipe, Susanita, Manolito, Libertad y pues la misma Mafalda Y muchos personajes más del mundo de Mafalda Les veremos muy pronto a través de Netflix Esta segunda noticia nos pone muy felices Porque Dinamita está nominada a los premios Macondo Sí, que son las Academias de las Artes y las Ciencias Cinematográficas Con su cortometraje Una porción por envase En este cortometraje vemos a un hombre y una mujer Encallados en la mitad de dos piedras Y que ahora tendrán que sobrevivir y esperar a que la marea suba para poder salir de este pequeño embrocho Bueno, entonces esperemos a ver qué sucede de aquí a la premiación de este año Y esperemos que Dinamita gane este premio a mejor cortometraje animado Y esperemos muy pronto y felicitarlos a Dinamita Studios Esta tercera noticia se trata sobre la D23 Hubieron un montón de anuncios de películas Un montón de cosas relacionadas al mundo de la animación Entre ellos que regresarán Los Increíbles Todavía está en desarrollo Todavía no se sabe muy bien de qué se va a tratar Y esperemos que se trate un poco más sobre la vida más adelante de estos superhéroes Y que los niños crezcan Ya sabemos que ya pasaron su etapa de niñez Ahora tenemos que ver la etapa de adolescentes como superhéroes La otra película que estará estrenándose próximamente por el estudio Pixar Es Toy Story 5 Sí, hay mucha gente que no quiere seguir viendo Toy Story Pero pues la verdad las historias todavía abundan Y en esta ocasión veremos cómo la tecnología atrapa a los niños Y que ya no juegan con juguetes Y también veremos un vistazo extraño Como una especie de soldados Buzz Lightyear También tendremos noticias de Zootopia 2 Y en esta ocasión ellos se encontrarán Como en el lado más salvaje de Zootopia Veremos a diferentes personajes Lagartos, morsas Bueno, la parte marítima Que todavía no se ha explorado en Zootopia Frozen regresará con su tercera y cuarta La entrega La historia pues todavía no se ha dicho muy bien De que se va a tratar Al parecer las hermanas tendrán que juntarse nuevamente Para poder salvar su reino Y evitar su destrucción Pero por el momento no tenemos sinopsis de esta historia También será el light action de Lilo y Stitch Tenemos que respetar un poco la historia original No sabemos que les irán a cambiar Respecto a los personajes principales Pero pues ya se dio un primer vistazo a Stitch Que es un 3D muy bien hecho Pero algunas personas se están quejando Que no se parece mucho al personaje Pero esperamos saber que lo sé en esta película También se estrenará una serie llamada The Loose and Win La primera serie original de Pixar Que nos contará como un equipo de béisbol Tendrá que lidiar entre ser unos perdedores O ganar el respeto y ganar su autoconfianza Para ser uno de los mejores equipos de béisbol infantil También veremos la historia de Moana 2 Donde nuestra querida Moana ya tiene una hermana Y es la jefe de su tribu Pero tendrá que viajar a ciertos sitios Para ir descubriendo nuevas tribus Y hacer nuevas alianzas También nos acompañará Maui nuevamente Nuestro semidios Pero también habrá un ser malvado Que evitará que Moana haga este viaje Esta película se estrenará en noviembre Y vamos a ver que ustedes con estos proyectos Estaremos pendientes de cada uno de ellos Esta cuarta noticia trata sobre Secret Leather La nueva serie antológica Que le competirá a las antologías de Netflix The Love, Death and Robot Nuestro productor Miller Estará detrás de este proyecto Nos cantarán diferentes y cortas historias De nuestros personajes de videojuegos Entre ellos se encuentra Pac-Man Mega Man Karatos Y muchos personajes más De los videojuegos Tendrán una reinvención en sus historias Pero pues que nos darán una perspectiva más De lo que ocurre en su mundo Esta serie llegará el 10 de diciembre de este año Y lo esperaremos próximamente en Prime Video Entonces espero que a los videojugadores Encuentren todas las referencias De estos y algunos huevos de Pascuas nuevos Pero lo esperaremos próximamente por Prime Video Esta quinta noticia se trata sobre HitPick Este proyecto que han dado por ahí en el aire Durante varios años Pues ahora tiene ya un trailer y una sinopsis oficial Aquí veremos a HitPick Un cerdito que gana por recuperar o atrapar a gente O sea es un cazarrecompensas Aquí vemos que le ofrecen un buen dinero Por recuperar a un elefante de un circo Él va detrás de este elefante Pero el elefante le cuenta un secreto Que su dueño lo trataba un poco mal Y ahora él deberá buscar la manera de salvar al elefante Y que su dueño no vaya detrás de él Esta producción llegará a Estados Unidos el primero de noviembre Al resto del mundo todavía no sabemos si llegará por cines o por plataforma Pero lo esperaremos muy pronto Bueno y eso fue todo Esto fue Pasa cuando sucede Noticias Tunes Recuerda suscribirte y activar la campanita en todas nuestras redes sociales Acá en Youtube les dejo un botón de información en algún lado de la pantalla Para que vayan a ver la lista de reproducción de los videos anteriores Bueno nos vemos en una próxima oportunidad Esto es Pasa cuando sucede Noticias Tunes Bye bye